Hola, muy buen día a todos nuestros suscriptores y amigos y primero quiero darles la bienvenida al nuevo año judicial y en segundo término contarles un poquito los interesantísimos temas que abordamos en la edición del mes de febrero del 2023, un nuevo año para la revista lo cual nos sentimos muy orgullosos. Entre los temas que han abordado prestigiosos autores está el de los desafíos legales que presenta el embargo de los criptoactivos, un tema poco o casi nada abordado porque son de las temáticas que se van planteando en los últimos tiempos que corren. Tenemos un interesante artículo sobre el derecho al honor, pero con respecto a qué? Con respecto a las pensiones no contributivas y los beneficios que le corresponden a todos los héroes de Malvinas, a los ex combatientes de Malvinas. Por otro lado, se aborda el tema de la infidelidad y la reparación que corresponde por daño moral. También abordamos la responsabilidad del Estado en qué casos? En el caso del Estado mental de la niñez. Esto se vio y se ve con mucha y lamentable frecuencia, sobre todo después de la pospandemia. Por otra parte, nos preguntamos, el derecho al olvido. ¿Cómo se soluciona la colisión entre principios y reglas que tienen vinculación en ese marco? Estos son los artículos que van a encontrar en la edición de febrero del 2023 y una jurisprudencia comentada interesantísima. El caso de Sandra Cecilia Pávez Pávez, que habla sobre la discriminación por orientación sexual y la violación a los derechos humanos. Todo este material está a disposición de ustedes y es sumamente útil y práctico, sobre todo por la calidad de los autores que han tratado de manera coherente, eficaz y concreta cada uno de los temas que les he comentado. Así que los espero, como siempre, muchas gracias por todo. Hasta el próximo mes y no dejen de leernos. Gracias.